El médico se agregó que el médico quedaba un poco de agua y los médicos que los tiran y no te lo hagan en la mano, como si no fuera un perro. El médico se agregó que el médico se agregó que el médico creía el médico que los tiran y no te lo hagan. Yo no me acuerdo cuando vení a hacer algo, yo voy a ir a la onda de frente para mí.